hola hola buenos días cómo están les habla sonia ferrari hoy vamos a continuar con los narcóticos con las drogas es muy importante este tema por eso me han pedido que lo exponga vamos a hablar de tipo de drogas tenemos el opio la morfina la codeína y la heroína que producen estas gogas euforia sonnolencia depresión respiratoria miosis na náuseas y voy a hablar también si la persona tiene digamos sobredosis respiración lenta y poco profunda piel fría húmeda convulsiones y llega al coma y a la muerte muy bien estos son los factores principales que producen en el cuerpo humano y voy a hablar del síndrome de abstinencia cuando las personas comienzan a dejarla ojos húmedos bostezos pérdida apetito irritabilidad temblores pánicos escalofríos calambres sudores y náuseas entonces muy importante que todas las familias estemos atentos a nuestros hijos y esos son todos los factores que producen en la persona el comportamiento emocional como se manifiesta en su familia y en sus casas muy bien estas son una de las drogas hay muchas pero bueno voy a continuar con otro vídeo con otras drogas bueno les mando un beso un abrazo de luz para que estén informados les pido por favor que se suscriban al canal que divulguen este vídeo y que den like así reciben las notificaciones de mis nuevos vídeos los usamos un beso un abrazo a luz sonia ferrari